Bienvenidas y bienvenidos. Soy Antonio Hinojosa, profesional de Plena Inclusión España y miembro del equipo de líderes con discapacidad intelectual o de desarrollo de Plena Inclusión. Hoy vamos a conversar con dos mujeres con discapacidad intelectual que son promotoras de salud. Participan en un proyecto de Plena Inclusión para reclamar que mujeres como ellas puedan acceder a la salud igual que el resto de las personas. Hace unas semanas protagonizaron una campaña titulada Promotora de Salud. En ella mandan mensajes a profesionales de la salud, a familiares y a personas de apoyo y a otras mujeres con discapacidad intelectual sobre el derecho a la salud. Hola, ¿cómo estáis? Carmen. Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Loli? Bien. Ahora os vamos a hacer unas preguntas para el debate. Para ti, Carmen, ¿qué significa para vosotras? ¿Qué significa ser promotora de salud? Pues mira, para mí significa poder, pues lo que hemos dicho, poder ayudar a las personas y dar unas pautas también sobre lo que podemos hacer y poder tener una vida más saludable y mejor. ¿Para ti qué significa, Loli, ser promotora de salud? Pues para mí significa mucho porque, por ejemplo, otras mujeres que no saben nada y tienen discapacidad, pues ayudarle, explicarle lo que es, promotora de salud y todo eso. Ayudar a otras personas, así, otras mujeres como nosotros, para explicárselo todo y todo eso. Imagino que recordáis las reuniones y la campaña. ¿Cómo os sentisteis participando, Carmen? Pues muy bien, me sentí porque pude ayudar a personas como yo y darle mucha información sobre lo que hay detrás, como yo digo, del plato, por así decirlo, ¿vale? Decirle que siempre hay que tener muchas fuerzas de voluntad ante todo. Me gusta muchísimo. Loli, ¿cómo te sentiste tú participando durante las reuniones y las campañas? Muy bien, me sentí como la protagonista de las mujeres con discapacidad. Muy bien, me gustó mucho. Y así puedo ayudarle a otras mujeres que tengan discapacidad y explicarle lo que digo y todo eso. Muy bien, genial. Me gustó mucho. Ahora os voy a dar un rol que hableis entre vosotras dos de cómo os sentisteis en la campaña, de cómo contaros cosas y todo sobre cómo fue la campaña y todo. Entre Loli y tú, Carmen, podéis hablar entre vosotras dos. Pues yo me sentí muy bien, Carmen. ¿Te llamas Carmen? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Ah, vale. Pues nada, Carmen, yo me sentí muy a gusto. Y así, si podemos nosotros ayudar siendo monitores de la salud a explicarlo y a que otras mujeres lo sepan, aunque no tengan discapacidad. Y nosotros podemos ayudarle a las que tienen discapacidad. Genial. Genial. Estupendo. Muy bien. ¿Por qué nos sentimos mejor nosotros ayudando a las personas también? Claro, claro que sí. Sí. Claro. ¿Qué fue lo que más te gustó? Está muy bien. A mí, las campañas que hicimos, las reuniones por internet y todas esas cosas. Sí. ¿Cómo explicarlo y todo eso? Me encantó mucho. Vale, un montón. La verdad. ¿Y a ti? ¿Qué te gustó más? También hicimos una campaña, hicimos unas reuniones y ahora hemos hecho unos carteles también para ponerlos, por ejemplo, para que vean las personas lo que estamos haciendo. Sí, también. Así que, pero muy bien. ¿Eso te gustó también? Sí, estuvo muy bien también. Y las reuniones que teníamos también, que eran muy buenas. Sí. Y todas esas cosas. Estuvo muy bien. Y cómo lo explicaban, que lo explicaban muy bien también. Sí, muy despacito para que nosotros nos fuéramos entendiendo poco a poco. Sí, 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 es verdad. Y genial. Estuvo muy bien, la verdad. También luego hicimos un diálogo, nosotras, para decir lo que hemos aprendido de este tema y de lo que más nos gusta. Sí. Nosotros también hacíamos reuniones y todas esas cosas. Sí. Los carteles también y todas esas cosas. Muy bien. Bien. Ahora os vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Tenéis alguna experiencia curiosa en consultas de salud que queráis contarnos, Carmen? Pues yo no tengo ninguna de momento. De momento no. Loli, ¿tú tienes alguna experiencia curiosa en consultas de salud que queráis contarnos? No, yo no. Yo cuando voy al médico, porque el médico me viene a la cara y todo eso. Yo no, pero es verdad que a una, a una, toda la gente no igual. A una mujer con discapacidad va y después de explicárselo a ella, se lo explica a su madre, a su padre y todo eso. Yo no. En ese caso no es mío. Yo voy y me hablan y todo eso. Pero algunas mujeres que tienen discapacidad no le explican nada a los médicos, sino a su padre y todo eso. Y la cuarta y última, Carmen, ¿en qué temas creéis que las mujeres con discapacidad intelectual tienen más desventaja o están más discriminadas en la salud? Pues a la hora de, cada vez que, por ejemplo, vamos nosotras y viene con un acompañante, siempre se dirigen a un acompañante. ¿Sabes? Siempre le hacen todas las preguntas a la persona que va con nosotros. O sea, o sea, que en vez de, en vez de dirigir, en vez de dirigir, o sea, que se acerca más al acompañante, en vez de hacia vosotras directamente, o sea, el médico, y para hacerle las preguntas y de todo. Entonces, en ese aspecto, pues, mucha gente se siente discriminada. Y para ti, Loli, ¿en qué temas creéis que las mujeres con discapacidad intelectual tienen más desventaja o están más discriminadas en la salud? Por ejemplo, lo que ha dicho mi compañera, y aparte mujeres que no pueden tener crío, y todas esas cosas, ni pareja. Hay mujeres que no pueden tener pareja, pues es descapacidad, descapacidad, y todas esas cosas. Efectivamente. Podéis, podéis seguir conversando entre vosotras dos sobre esos temas y todo, de cómo os sentís vosotras dos y de todo, y cómo tienen que mejorar las cosas en la sociedad. Bueno, Loli, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos donde quiera, a mí me da igual. Bueno, a ver, pues... ¿Se siente alguna vez discriminada? En mi caso no, la verdad. En mí tampoco. En mi caso no, ¿eh? Yo voy bien, yo voy al médico, o voy con una acompañante, pero no. El médico me habla a mí, eso sí que es verdad. El psiquiatra. Sí, está en la vida. Me pregunta a mí también, pero hay personas que, aunque vayan con una persona más, siempre se lo preguntan a la persona que va. Entonces, pues ahí las mujeres se... Eso es verdad. Se sienten mal porque... Se sienten mal. La enfermedad es a ellas, no es a la acompañante. Claro. Es verdad. Claro, y se sienten, lo dice, y va con la mujer con descapacidad, pues no se entera de nada. Y hay que hablarle a ella, no... A la familia. Pero... Pues eso ha sido todo. ¿Alguna cosa que os gustaría añadir antes del final y de todo? Por ejemplo, ¿qué consejos le daríais a las personas, a las mujeres con discapacidad intelectual en el desarrollo para que luchen por sus derechos? Pues que nunca se deben rebajar, se deben rebajar por nadie. Porque también pueden tener más... A ver, ¿cómo lo explico yo? Pueden tener más... Ahí no lo sé explicar, Antonio. Sí. No lo sé. ¿Qué consejos le darías tú, Loli, a las mujeres con discapacidad para que luchen por sus derechos en temas de promotoras de salud? Porque se enteren que hablen con nosotros, que nosotros les podemos ayudar, para que no las crimen y todas esas cosas. Hablen con nosotros como promotoras de la salud. Que les podemos ayudar. A las mujeres que son... Que no van al médico, no las escuchan y que luchen por sus derechos que tenemos, todo el mundo. Que escuchen y que luchen. Sí. Ya está. Pues muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista, a esta conversación. Inspirar... Va a esa conversación sobre... Sobre... Para voces. Sobre promotoras de salud. Muchísimas gracias por haber asistido a esta reunión. De nada. De nada. Y nos vemos en la próxima... En próximas reuniones. Vale. Vale. Vale, pues muchas gracias a todas por asistir. Hasta luego. Adiós. Adiós, Carmen. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.